Buenas tardes, bueno hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando agregamos una página y esta no se ve en nuestros menús entonces vamos a ver qué es lo que pasó esta va a ser una página de prueba, le ponemos prueba, prueba normalmente se agregan por defecto, entonces escribimos aquí algo, nada más para que veamos la publicamos y normalmente tendría que aparecer ya en nuestro menú pero nos damos cuenta que no aparece, aquí están todas nuestras páginas no quiere decir que no se publicó, si se publicó porque vamos a ir a nuestras donde aparecen todas nuestras páginas y nos vamos a dar cuenta que si está, miren aquí está la podemos abrir y aquí está, aquí está la página, bueno entonces qué es lo que pasó esta situación puede deberse a que nosotros tenemos configurado un menú personalizado la manera de resolverlo es de dos formas, una vamos a nuestros menús aquí está nuestro menú personalizado y aquí aparecen todas las páginas que tenemos ya sea que estén en el menú o no ok, entonces lo que podríamos hacer es seleccionar la página y agregarla al menú aquí está ya agregada al menú, la guardamos y vemos cómo quedó aquí está sí, esta es una forma la otra forma es la siguiente que posiblemente sea mejor así no podemos, así no cometeríamos el error de que pensemos que, bueno, que sí está publicada pero que no aparezca en nuestros menús entonces seleccionamos esta pestaña del menú personalizado donde dice agregar automáticamente una nueva página sí, entonces la seleccionamos, la guardamos y entonces vamos a ver ahora qué sucede cuando agregamos una nueva página se va a agregar sin que la tengamos que agregar nosotros al menú entonces aquí agregamos una nueva página le ponemos página 22 la publicamos y vemos cómo quedó nuestro sitio todavía no se ha guardado ah, perdón, este es un post este no vamos a moverlo a la basura porque aquí está un post y lo que nosotros queremos hacer es es moverlo una nueva página ok entonces vamos a vamos a páginas y desde aquí podemos agregar una nueva página sí, entonces le ponemos aquí página 22 bueno, 222 está bien es nada más para la publicamos la publicamos y vemos cómo quedó el sitio en esta ocasión como tenemos configurada agregar automáticamente las páginas a nuestro menú están está aquí ok bueno ya nada más vamos a dejar el sitio como estaba porque este es de mi amigo Leo me voy a todas las páginas y aquí está estas dos páginas que hice ahorita entonces la voy a poner la basura y luego esta también la tiro a la basura ok bueno ya está checo el sitio porque en ocasiones se queda aquí está todavía porque está en mi menú sí, entonces necesito eliminarla de mi menú el nombre nada más porque la página ya está eliminada ok entonces me voy a mi escritorio o dashboard y me voy a el menú entonces aquí si se fijan están esta página entonces aquí le doy en esta pestañita y aquí dice removerla la remuevo y luego pongo selecciono esta en esta pestañita y la remuevo y ya está lo guardo acuérdense siempre de guardar lo que hagan porque si no no lo registra la página ok y aquí ya está sí ya nada más voy a checar estos este post que puse porque si no van a estar este este lo voy a estar a la basura también porque fue de prueba y este también a la basura ya está y ya quedó nuestro sitio sí ahora ya checamos que quede que sí quede seleccionada la pestaña de nuestro menú personalizado para que de aquí en adelante cualquier página nueva que agreguemos se va a agregar a nuestro menú personalizado pues eso es todo espero que les haya sido útil y hasta la próxima saludos desde México